¡Quiero tomar! Bicitaxistas protestan y Claudia López cambia su discurso. Le pido también a nuestra policía que cada vez más vayamos sacando esos bicitaxis y mototaxis informales. Ya no hay justificación. La mandataria local le había solicitado a la policía de tránsito que no permitiera la circulación de los populares bicitaxis y mototaxis. Hace dos años y medio era porque no había suficientes rutas del SITP. Ya están las rutas, mi general. Ya están las rutas, luego no hay justificación para que tengamos transporte ilegal, puesto que ya hay transporte legal que lo haga. Entonces, por supuesto con concertación, pero también con todo la aplicación de la ley e ir corrigiendo eso que nos falta. Como era de esperarse, su orden cayó mal entre los conductores de este tipo de vehículos, quienes este jueves salieron a las principales vías de Bogotá para protestar. ¡No! ¡No! La jornada ha estado marcada por los disturbios y los bloqueos en inmediaciones a las estaciones de Transmilenio, por lo que varias tuvieron que detener su operación. Ante las protestas en Bogotá, la mandataria local publicó un video en su cuenta de Twitter para señalar que no son los bicitaxis los que deben salir de circulación, sino los mototaxis. Según explicó, estos utilizan motor para prestar el servicio de transporte y violan las normas de tránsito. Bicitaxismo no es ponerle motor, gasolina y alta velocidad a una bicicleta e irse por andenes y espacios públicos peatonales. Eso no es bicitaxismo, eso es mototaxismo. Bici es ir a pedal, mototaxismo es ir con una bicicleta, pero con motor, con gasolina y alta velocidad. Entonces les pido que no llamemos bicitaxismo al mototaxismo. El bicitaxismo está permitido en Bogotá. Vayamos sacando esos bicitaxis y mototaxis informales. La alcaldesa enfatizó en que los mototaxis invaden espacios destinados al tránsito de personas.